Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Aquí nuevamente Leti de Atelier Leti, pintura desde el país Uruguay, por supuesto, el departamento de Tacuolenborg. Nuevamente les traigo una nueva pintura, corazones míos. En esta ocasión me he decidido traerles una canasta o cesta, como quieran llamarles, con frutillas y algunas hojas. Vamos a hacer esto y van a ver que es relativamente sencillo. No crean que no puede hacerlo un iniciante, por supuesto que sí, corazones. Antes que nada vamos a comenzar con el fondo y el piso, como siempre acostumbro a hacerlo en mis trabajos, ¿verdad? Para eso voy a utilizar verde bebé. ¿Por qué verde bebé? Les explico, porque verde bebé para mí contrasta perfectamente bien con los colores que voy a utilizar aquí. Más allá que las hojas sean verdes, este es un verde súper, súper clarito, de los tonos pasteles, ¿verdad? Entonces me va a quedar un buen composé para el fondo. Y gris, porque el gris es un color neutral, no se olviden que los grises es gris claro este y gris lunar. Los grises son composición de colores neutros, que es la conjunción del blanco y el negro, ¿verdad, morides? Bueno, corazones, sin más vamos a pasar a hacer, antes que nada, el fondito. Trenme acá porque me meto la mano cada rato. Espero que estén viendo bien, espero que estén todos bien. Muchísimas gracias por las suscripciones de cada uno, espero que les esté siendo útil, ¿verdad? Los videos, dejen sugerencias, dejen comentarios y desde ya su like. Amores, tenemos que crecer, llegar a más personas y solamente con el like de ustedes que podremos hacerlo, ¿sí? Movimientos circulares siempre en el fondo. Yo estoy usando esta brochita, perdón que no había mostrado. Es un pituá esto, esto no es una brocha, es un pituá. Brochas son de otro tipo, sí, espero que vayan a ir a la marca, sigo con lo mismo, no sé si decir o no decir la marca. No quiero incomprensible, gente, no quiero problemas, por las dudas. ¿Vieron dónde yo voy colocando? Voy solamente en las esquinitas. Nunca hagan una rueda, como ya les he dicho, pero si hay alguna persona nueva, espero que así sea, ¿verdad? No hagan nunca un círculo, porque la verdad que queda feo, corazones. Ustedes ven esto que es larga aquí, es que mi brocha tiene algo de brillito. Le ha quedado algo de brillito, no pasa nada, se va al fondo porque es un fondo. Por más que se laven bien las cerdas de estas cositas como que... Para lavar bien bien los pinceles, yo les aconsejo que ustedes, después del uso más o menos una vez por semana, podría ser, lo pongan un rato en alcohol en gel, un rato les digo unos 10, 15 minutos más de eso, ¿no? Y después lo pueden pasar en algo que sea áspero, ¿sí, corazones? Hay unas, como tipo un cosito cuadradito que tiene unas puntitas, no sé cómo se llaman, ¿sí? Es como si fuera un cepillo, más chiquita la parte dentada, donde uno pasa esto. Yo no lo muestro porque la verdad que no lo tengo, corazones, ¿sí? Yo lavo mis pinceles así, hace 20 años, como les dije, que pinto y lavo los pinceles y me duran una eternidad. Bueno, corazones, ¿qué decirles? Fondo y piso sí o sí deben de juntarse siempre, ¿saben? No dejen una separación, por ejemplo, aquí ven que el fondo está hasta aquí. No, corazones, el fondo aquí debe llegar donde da comienzo el piso. ¿Está morir? Ustedes me dicen, Leti, es obligatorio que hagamos el fondo. Yo les voy a decir mi manera de enseñar, si, corazones, porque es lo que estoy tratando de hacer acá, de ayudarles para que puedan incursionar en la pintura entera y vean que no es, no tienen ningún cuco, no hay nada escondido, si yo no pienso esconderles nada, y les voy a decir el porqué del fondo, el porqué yo lo hago. Imagínense ustedes, así yo les explico a mis alumnas siempre, de la misma forma les diré a ustedes. Imagínense ustedes qué hay detrás de ustedes. Hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo detrás de nosotros. Nosotros no estamos volando en la nada misma. Por lo tanto, para mí, el fondo debe de existir siempre. Estamos pintando un elemento y detrás de este elemento debe de haber algo. Debe de haber algún color. Si ustedes tienen stencil, pueden poner esos stencil que son imitación como de baldocines, jeroglíficos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero para mí, en mi forma, mi manera de ver y de enseñar es esa. Nosotros no estamos volando en la nada misma, por lo tanto, lo que nosotros estemos pintando, debe de tener un fondo y también debe de tener un piso cuando tiene base, corazones, ¿sí? Mucha gente hace un diseño y lo hace sin piso. No tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que ser personas razonables y tenemos que aprender a leer nuestro diseño antes de comenzar a hacerlo. Eso siempre le digo a mis alumnos. Ustedes me dirán, Leti, ¿cómo leer un diseño si esto no tiene letras? Corazones míos, leer desde la perspectiva. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Yo aquí veo una canasta con frutas, ¿verdad? Y hojas. Perdón. A continuación, ¿qué es lo que me sugiere esta canasta? Esta canasta tiene que estar sobre una superficie. Sea el piso propiamente dicho, o sea, una tabla, lo que sea. En el momento yo no les quise traer una tabla porque ya es bastante complejo hacer un poquito esto. Sí, corazón es más difícil, súper fácil es esta, pero lleva su tiempo. ¿Está muy bien? Voy a seguir aquí mientras que les voy hablando. Después otra cosa que tienen que tener en consideración. Yo acostumbro a pintar siempre los elementos que estén detrás. En este caso yo veo las hojas están detrás de las frutillas, las frutillas están dentro de la canasta y esta, por ejemplo, está fuera de la canasta, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que pintar primero? Yo tengo que pasar a pintar las hojas en esta ocasión, ¿sí? No todas corazones. Esta hoja no, porque esta está encima de la canasta. Esto tampoco porque está encima de la canasta. Ven, corazones míos. Entonces, paso a pintar todo lo que esté detrás, después las frutillas, dejando siempre esta hoja sin pintar, ¿sí, corazones? ¿Por qué? Porque la canasta está debajo de esta hoja, debajo de las frutillas estas. Esto aquí del costado, hojas y frutillas, sí. Sí, porque está detrás de la canasta. Como ustedes pueden ver, se ve toda la línea de la canasta. Esta es la forma de nosotros saber cuando un elemento está encima o no de otro elemento, corazones. Por ejemplo, esta hoja aquí está encima de esta. ¿Por qué? Porque yo veo el contorno donde termina y la otra viene su contorno y tranca aquí. ¿Sí, amores? Esta vemos perfectamente bien. Esta también está detrás de esta porque llegó hasta aquí. Y en esta yo veo todo su contorno. ¿Sí, corazones? ¿Qué me indica esta hoja aquí? Está encima de la canasta. Porque yo no sigo viendo la trama de la canasta. Yo veo la hoja propiamente dicha, amores. ¿Sí, corazones? Con relación a la canasta, la canasta seguirá después de todos estos elementos. Después de haber pintado todos estos elementos. Puedo haber pintado esto también, que tengo que pintarlo, ¿verdad? Sigue la canasta. Por último, pintaré la hoja, la frutilla de afuera. ¿Puedo pintarla en el momento de pintar esta? Sí, corazones. Porque no está tocando la canasta. Pero esta otra no la puedo pintar. O sea, el último elemento en ser pintado aquí es esta frutilla y esta hoja, corazones. ¿Sí? Aprendamos a leer nuestros diseños para que tengamos coherencia en nuestros trabajos. Nos va a quedar todo más bonito. Vamos a pasar menos trabajo en el momento de pintar, en el momento de hacer una linda composición. Tenemos que saber por qué estamos poniendo cada cosa en el lugar en el que lo estamos haciendo. ¿Verdad, amores? Yo a todos ustedes les he dicho, aquí me he presentado también, mostrándoles quién soy, ¿verdad? Porque me parecía solo. Esto me dio raro, solo mostrar las manos. Y no soy de estar en cámara, pero son míos. Pero quería que vieran mi caripera. Como decimos aquí en Uruguay, mi caripera, amores. Y que supieran quién es que está detrás de esto y de tratar de traerles algo bonito. Algo que ustedes se merezcan. Tomarse su tiempo y verlo con tranquilidad. Con un cafecito, con un mate. Como somos muy aquí los burguayos, los argentinos, ¿verdad? Un cafecito, un mate, un té, una merienda, lo que sea, corazones. Pero vean los videos completos que de esta manera a ustedes les resultará más fácil el poder hacerlo. Y mando saludos a todos, a todos, todos, todos. Sí, corazones. Vamos a proceder a hacer el piso, ¿está? Ustedes me dirán, ¿puedo hacer el piso después? Pueden, corazones, ¿saben? El fondo no les recomiendo que hagan después si están empezando. A mí me gusta hacer así. Yo siempre hago fondo, piso, piso, fondo. Lo que sea, pero esto siempre lo hago primero. Porque ya sé que esta parte estoy pronta, estoy cumplida, digamos. A los elementos propiamente dicho. Vamos a comenzar. Tengo un pincel acá grande, no tengo el número molesto, pero este debe ser como un 14. Lengua de gato, cerda dura. Este es cabo de plástico. Tengo estos otros así, que son cabo de madera. Corazones. Siendo de cerda dura, lengua de gato, los míos, como verán, no tienen nombre porque el nombre es muy de borrarse. Corazones, siguen el uso, los míos tienen años. Yo tenía una aplicación los días que había comprado. Acá, mire, tengo este. Este, por ejemplo, aquí, este tiene todo el nombre porque aún no lo usé. Este es un pincel para ser recortado, sí. Ustedes tienen que recortarlo, lijarlo. Yo veo acá, mire, con una lija así como esta, hija de, lija esta de albañil, de carpintero, de las razones, vieron que es finita y ya no, no la lastima la mano, con este tipo de lijas nosotros podemos lijar nuestros pinceles. ¿Está, corazónes míos? Bueno, prosigamos con esto que se nos va a tiempo corriendo. Voy a contornear esta cesta con la carga hacia arriba. Voy a ir de vez en cuando controlando el celular porque ya lo había puesto y ya se había cortado. Pueden creer, hacía medio segundo, no había ni empezado. Cuando quise ver la luz, ver la luz ya se había apagado. ¿Vieron a lo que yo me refiero con esto? Nuestro piso tiene que tocar el fondo. Entonces yo hice el fondo, pasó un poquito, pero yo me aseguro de esta forma que mi piso ha tocado, corazones, que ha tocado el fondo, sí. El fondo, como ustedes pueden ver, es movimiento circular. El piso, en estas partes, en estas esquinitas, nosotros podemos hacer el movimiento circular si nos queda medio incómodo, ¿verdad, corazones? Pero es movimiento horizontal siempre. Si, corazones, siempre va, viene, va, viene, va bien. Así siempre le digo a mis alumnos que les queda mejor. Si, corazones, pero es movimiento horizontal. ¿Tiene que ser un piso exageradamente grande? No, corazones. Entonces, dependiendo siempre el tamaño de lo que ustedes estén pintando, dependerá también el tamaño de nuestro piso o de nuestra mesa, una tabla, lo que estemos haciendo, ¿verdad, corazones míos? Tal vez ustedes me digan, ¿qué es ese piso que ustedes hacen? Un piso como en el que yo estoy parada en este momento. Ah, así me lo imagino que esta canasta está en el piso, en el suelo. Está, corazones. Pero vieron que ya no puede estar volando. Es una canasta, moris, tiene elementos, tenemos que ser coherentes en el momento de pintar y no podemos decir, hagan si quieren, si no quieren, no hacen. No, corazones. Vamos a aprender y aprender bien, ¿verdad? Hagamos porque hay un porqué de por qué hacer las cosas. Ven que aquí yo he tocado mi fondo con el piso, corazones míos, ¿sí? Siempre este movimiento. Sigo con gris claro. Ustedes pueden hacerlo con el color que ustedes quieran. Quieren hacerlo con ocre, con tierra quemada, con siena natural, combinación de ocre con siena natural, con color chocolate, con el color que ustedes quieran, ¿sí? Color más terroso, es más lindo o un color neutral, tipo los grises, como yo soy muy de utilizar. Corazones con relación a la altura. Esta canasta no puede tener solamente un contorno. ¿Por qué? Si yo me imagino que ella está en una mesa, ya estaría en el suelo, corazones. Imagínense que ella está en este borde y yo hago solo el borde aquí. Ustedes ven esto. Yo hago solo este borde. Ella ya estaría en el suelo porque tiene un volumen. Todo eso nosotros tenemos que tener en consideración, corazones míos. Déjenme ver si les quedó bien, amores. Porque me moví todo. Me moví para explicar los corazones. Entonces, por lo tanto, yo tengo que más o menos, es a ojo, calcularle una altura. Una altura aquí estaría bien y tengo que continuar esta altura acá. ¿Está mis amores? Tengan en cuenta eso porque cualquier persona que vea su trabajo, si ustedes hicieron solo una línea, van a decir, esa canasta ya se cayó. Una persona que entienda de pintura, da corazones. No les digo cualquier persona. Alguien que entienda de pintura. Y entonces, ustedes deben de saber el porqué de las cosas. Tramoría. Todos tenemos que saber por qué pintamos así. Todos tienen un porqué. ¿Verdad, corazones míos? Esta es la única forma de pintarles de inocorazones. Cada profesor tiene su manera. Yo tengo la mía y tengo mi forma de enseñar. Espero que les sea o de acompañarlos en este camino. Yo les dije que es un curso gratis y que esta es mi forma de enseñar directamente. Así yo le enseño a mis alumnas presenciales. Siempre con los ejemplos. A mí me parece que a las personas les queda mejor. No hay que empezar con palabras técnicas. Quien use sus palabras técnicas, totalmente respetable. Pero a mí me parece que cuando querés que una persona del puntapié inicial, ¿verdad? En la pintura en tela, no tenés que ponerle tantos cucos, digamos así. Me dirán, ¿qué es el cucolet? Y acá siempre nos asustaban con el cuco. Cuando éramos chicos, amores. Entonces, no tiene nada raro el corazón, ¿sí? Aquí van con cuidadito. Este color no tiene que tapar el color gris claro que puse, ¿sí, amores? Esto es una profundidad de esta sombra que me está haciendo esta canasta. Canasta, frutilla, hoja, todo, amores, ¿sí? ¿Vieron que yo hice esto? Mire, vine, pego la vuelta, vengo, voy contornando todo. ¿Sí, contornando, contornando? Ahí va. Y es que ustedes van viendo más o menos, hombres míos. Ustedes aquí deciden qué altura quiero. Quiero así, quiero un poquito más. Yo les sugiero, menos es mejor siempre que pasarse. ¿Sabes, amores? Yo siempre suelo hacer chiquitín el piso en una cesta que es chiquita, ¿verdad? Si dijeras una cesta de este tamaño, yo tengo que hacer algo más grande. Pero es una cesta así, amores. Entonces, un piso en este tamaño está perfecto y nada más. Ahí quedamos, corazones. Un pequeño contorno para dar sensación de profundidad, ¿verdad? Profundidad que debe estar más profunda, valga la redundancia, aquí. Porque tiene la sombra de la frutilla y de la canasta. Hay ciertos puntos, como este, ven, amores, este, que tienen que estar un cachetín más oscuros. Ustedes cambien de pincel, si, corazones. Yo, como siempre, agarro uno y... Nunca agarro este pincel, es la verdad, corazones. No sé ni por qué lo agarré ahora. Les digo la verdad, no sé por qué lo agarré. Nunca lo uso. Este pincel está nuevo y tiene, no sé, corazones, pero unos 18 años. Bueno, en 18 años te duró un pincel usando el otro día, ¿no, corazones? No lo uso casi, sí, amores. Pero un pincel que sí tiene 18 años y con mucho, mucho, muchísimo uso es este. Este pincel sí, y es lo mismo, corazones. Cabo de plástico, es todo lo mismo, cerradura. ¿Vieron que está bien, bien dura? Esto sirve para hacer buenos contornos. Este pincel me acompaña. Desde casi que empecé, corazones. El cuidado de los pinceles es todo, ¿sí? Siempre pinto bueno que el pincel. No se arraba buena la de antes. Corazones, ¿qué yo hago aquí? Miren, con la misma brochita vengo y trato de unir. Sigue saliendo este brillito, corazones míos. Unir, si me falta algo. Retoco, como aquí, en la puntita de la hoja. No veo sombra, por lo tanto, le coloco, ¿verdad? Porque si les estoy diciendo que el piso se una con el fondo... Ay, qué cosa, gente. Estos brillos se pegan y no sale. ¿Ven, corazones? Entonces, aquí se nota claramente que no hay una línea divisoria entre fondo y piso. ¿Por qué? Entre nuestro fondo y nuestro piso no hay línea que lo divida, ¿verdad, corazones? Terminó el fondo, pongamos que es una pared. Termina la pared, continúa el piso. Piensen así cuando vayan a pintar, amor mío, ¿tá? Bueno, corazones, ya voy. Voy a tapar un poquito esta pintura y proseguimos. Bueno, corazones míos, vamos a proseguir, ¿sí? En esta ocasión, como en las ocasiones anteriores, son los colores que estoy utilizando. Verde pántano, verde pistache y verde soft o marfil. Ustedes me dirán, ¿por qué usas esos colores? Porque sé que hay muchas personas como Gloria, de Argentina, a la cual le mando un súper beso, muy agradecida por sus lindas palabras. Alguna otra persona de España también. No quiero nombrar algunas, me olvido de otras, ¿sí? Corazones míos. Yo sé que están incursionando en la pintura y no quiero traerles una lista enorme de colores. Sé que la situación económica de muchas personas no es la mejor, ¿sí? Entonces voy a proseguir con los diseños que traiga con estos colores. Ya, pondré algún otro color más. Sí, corazones míos, yo hice el otro día con una hoja con pino también, verde pino, ¿verdad? Yo soy muy de abreviar los colores, ¿saben? Yo no digo verde pistache ni verde pántano, digo pántano, pistache, soft. Soy así. La corazon es, en realidad, la hoja de la frutilla es más tirada al color verde mus. ¿Está? Vamos a dar comienzo por esta que está detrás, corazones. Aquí vamos a ir dando un contorno. Piense en la lengua de gato, el mío, ustedes saben bien que está súper gastito, ya saben. Los que me siguen porque les he dicho, ¿verdad? Con el uso se ha ido gastando, pero a mí me gustan más rectos así. Me ayuda más, me parece a mí. Hace esquinas, cosa que la lengua de gato no hace, cuando está nuevo, recién nuevo. ¿Vieron que dicen? Vuelvo a repetir, escobas nuevas, barre bien. Para mí pincel nuevo no pinta bien, no me ayuda. Medio dividido, vamos a hacer el contorno, corazones míos. Contorno y vengo, comas, 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 ¿sí? La carga hacia afuera siempre. ¿Vieron? Esta hoja está debajo de la otra, por eso comencé por ella. Pañito, lo que tengan en la mano, sí, amores, siempre para ir tirando exceso de algún color. Pedecido de saba, lo que sea. ¿No saben que se nos rompió, amores? Sirve, digan, ahí está para las pinturas. Yo de una hice como 50 pañitos. Amores, no se compliquen. Tal vez ustedes, no estoy para criticar a nadie, ¿verdad? Pero tal vez ustedes vean algún canal de pintura donde siempre presentan algún paño pulcro, limpio, inmaculado. ¿Para qué? Para asustar a los demás diciendo si no tienen un paño blanco. No sirve, no, corazones. Es un trapito viejo para nosotros ensuciarlo. ¿Por qué no es para otra cosa más que para limpiar el excedente de pintura y secar los pinceles, amores? Después de un tiempo esos pañitos tenemos que irlos tirando. ¿Por qué les digo después de un tiempo? Pero yo lo lavo y lo voy a usar, amores. Ustedes saben lo mismo. Quedó manchado, muy bien. Es pintura. Era para eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lavamos porque las cosas no las podemos tener. Que queden duras de pintura, ¿verdad? Tenemos que ser higiénicos con todo. Lavamos que nos quede más maleable. Y a seguir usándolo. Este pañito, ustedes lo ven acá. Este pañito es re viejo. ¿Sabes lo que tiene una flor? Yo lo lavé y aquí está pronto de nuevo para mis manitas usarlos. Vamos, corazones. Marfil o soft. Lo que ustedes tengan, ¿sí? Medio. Y vamos haciendo comas del pie a la punta. No dejemos excedente, pero sí dejemos estas rayitas que nos ayudan a simular nervadura. Vamos haciendo este movimiento y venimos haciendo comas. De afuera hacia adentro. Ustedes cuando su luz se seque, ven que se absorbe bastante bien en corazones. Vengan y retoquen. Den un pequeño retoque que les aseguro que les va a quedar súper bien. Vamos nuevamente aquí. Si mi sombra vino por aquí, yo en esta tengo que buscar la forma y darme cuenta que aquí tiene que venir luz. Porque esta está encima. Yo tengo que saber dónde está, ¿verdad? Yo sabía dónde estaba cuando comencé, como les expliqué. Entonces, por lo tanto, yo tengo que poner la sombra hacia afuera y la luz hacia adentro. ¿Está corazón es mío? Vamos arriba, ¿sí? A pintar y sin miedo porque si el miedo nos agarra a corazones, no progresamos. No hacemos nada. Y esto es una gran arteterapia, ¿sí? Les agradezco si dejan su like. Quédense, no salten ninguna parte del video. Todo les va a ser útil. ¿Sí? Dejen su like, compartan en las redes sociales. Pueden seguirme en mi Instagram, Atelier Lety Pintura, en Telegram. Dejo el link por aquí. Por aquí debajo de este video va a estar el link. Toquen ahí donde dice mostrar más. Abran ahí y pueden... Ustedes tocan el link y los direccionan directamente al canal de Telegram. Y allí podremos interactuar. Mi canal no es un canal cerrado solamente para poner un link y nada más. Busque la forma, como ya lo he dicho. Y se puede interactuar, podemos conversar. Lo que tiene de ventaja, Telegram, que es muy distinto a WhatsApp. Una, aquí en Uruguay a nosotros nos cobran el roaming. Que es cuando salimos a otro país o cuando dialogamos con personas de otro país. Tenemos que pagar y es en dólares. Telegram no cobra nada por eso. Otra cosa, la memoria de nuestro celular no se llena como en WhatsApp. Nos mandan una foto en WhatsApp. Enseguida la vemos en la galería, ¿verdad? En Telegram nos pueden mandar fotos, lo que sea, y no lo vemos en la galería. Lo dejamos guardado allí. También hay espacio donde dice guardar. Ustedes guardan sus cosas para sacar algo que tengan en su teléfono, que les ocupa mucho espacio. Pueden allí guardar sus fotos y esas cosas. Les recomiendo que lo tengan entonces, moredes. Bueno, corazones, las hojas serán reiterativas. Vendremos ahora con las frutillas. Vamos a proseguir. Les dejé para hacer unas ramitas aquí con doble carga. Ya les muestro. Tengo un pincel aquí, como pueden notar. Aquí la marca, corazones míos. Puede ser cualquiera, ¿saben? Este es un pincel de cerda sintética, angular. Yo siempre le voy a decir chafriado, así que ustedes se van acostumbrando. Les voy a mostrar cómo hacer una doble carga. Aquí tengo un cachitín de pántano y un cachitín de verde soft. Entonces, ¿qué hacemos? De un lado va el color pántano, ¿sí? ¿Ven? Del otro va el color verde soft. ¿Sí, corazones? Yo trabajo con este pincel así, en punta. Aquí ya llevo y tengo luz y sombra al mismo tiempo. ¿Vieron, mis amores? Es súper fácil. No es nada de otro mundo. Colocan y hace sus ramitas así. ¿Ven? Yo lo que controlo es donde estaba el color claro, seguirlo poniendo, donde está el cubre, seguirlo poniendo. ¿Sí, amores? Así no nos sale medio rarote. ¿Verdad, corazones míos? Colocan más luz si necesitan. Porque a veces puede ser que no cargue mucho. Pero siempre hacen una buena doble carga. Se carga bien, ¿sí, corazones? Estos son solamente unas ramitas para darle un poquito más de composición. Para llenar, ¿verdad? Bueno, amores míos, vamos con las frutillas de una vez. ¿Qué les parece a ustedes? Podría haber pintado estas así, pero voy a tratar de hacer estas de una vez. ¿Sí, corazones? ¿Qué voy a hacer? Se ve perfectamente el lápiz. Tengo aquí guayaba quemada. Si no tienen, pueden usar rojo tomate o rojo escarlata. O simplemente hacen toda con rojo vivo. Y después procedemos a usar el color vino o púrpura. ¿Sí, amores? Yo voy a usar guayaba quemada, rojo vivo. Así los diferencio bien aquí. Y no me equivoco. Y vino, amores. ¿Sí? Esta parte aquí es más oscura. Después les voy a traer la recetita. No me acuerdo ahora cómo es que se hace. Guayaba quemada. Yo lo hice, amores míos. Vamos a usar un poquito de amarillo oro. Y blanco también. ¿Saben? Vamos a respetar esto, amores. ¿Dónde está nuestra panasta? ¿Por qué nuestra panasta no es roja, amores míos? Vamos a ir mezclando ya rojo vivo. Mezclen bien, ¿saben? Siempre una buena transición, corazones míos. Una buena transición de color a color. Mezclan uno, mezclan el otro. Nos mantenemos más o menos donde pusimos guayaba quemada. Aquí estoy con la brocha para acelerar el proceso. Nuevamente mi máquina se corta y se corta. Anda, tú a saber por qué, ¿verdad? No sé qué pasa. Ya veremos la solución. El otro día la acomodé, pero ahora le busqué la vuelta. No sé dónde está su vuelta. Vamos por acá, corazones míos. Vieron, aquí llueve la raya. La raya de esta canasta. Vamos ahí. Esta frutilla está encima de todo, así que yo me voy a dirigir hacia esta parte de acá. ¿Sí? Con este color que es un poquitín más oscuro, podríamos decirlo así. Porque rojo vivo es bien vivo. ¿Vieron? Que levanta, levanta, levanta. Parece que fuera fluorescente y no es fluorescente. Es por la cámara, ¿saben, amores? Yo aquí lo miro y parece fluorescente también, ¿eh? Pero no, es rojo vivo. Y voy a poner acá. Porque hacía un contraste de guayaba quemada, en este caso, con rojo vivo. ¿Está, corazones míos? Además, esta parte de la frutilla está encima de dos, como ustedes pueden observar. Tengo mucho, tiro, vengo, esfumo. Paso de una por encima a la otra, no pasa absolutamente nada. Retoquen donde falta siempre. Si, corazones, que su trama esté bien pintada, lo vuelvo a repetir. Por si hay alguna persona que no está en los otros videos, ¿verdad? Que les invito a ver todos, corazones míos. Dejen su like. Ayuden aquí a la prueba, a poder crecer, para traerles con más ánimo el contenido. Vivo mirando, corazones. Es la verdad. Vivo mirando. A ver si alguien tiene un like. ¿Qué pasó? ¿No les gusta? No salten el video. Mírenlo todo, porque se pueden perder partes. Se van a perder partes que son realmente buenas, enriquecedoras. Esto es para enseñarles y ayudarles a emprender, amores. Ayudarles, entre todos siempre podemos. ¿Verdad que sí? No hay que ponerle el palo de la rueda, como decimos aquí en Uruguay, a nadie. Sino que hay que ayudarnos, entre todos. Para corazones. Vamos con esta otra. Aquí tengo que tener cuidado porque están los sépalos. ¿Ven ahí? De la rosa. Ay, de la rosa. Estoy soñando con la rosa, gente. De la rutilla. Ay, gente, Dios mío, yo siempre. Voy a poner, en esta ocasión, de este lado acá, encima de la hoja. ¿Vieron, amores? Encima de la hoja puse rojo vivo, sigo con guayaba que corresponde que vaya aquí. Porque aquí tenemos la canasta. El borde de la canasta, ¿sí? Y esta canasta la voy a pintar en un color que ustedes ni se imaginan. ¿Qué será, Leti? ¿Qué será? Es un color que me encanta, la verdad. Invento de que en mío jamás vi gente. Ustedes saben que yo un día me quedé sin color. Y tenía que ser tradicionalmente ocre, siena. Colores de canasta, ¿verdad, corazones? Marrón. No tenía. Y digo, ¿qué hago? Improvise, amores. Y no saben qué bonita. Amé esa canasta. Amo, amo esa canasta. Por eso les voy a traer ese color a los corazones, amigos. ¿Qué color será? Bueno, cuando lleguemos a la canasta se los digo. Ustedes ya sabían que no se lo imaginan, mis reyes y mis reinas. Bueno, voy a dejar esto acá. Ya es suficiente. Ya le usé demasiado al pobre. Vamos a venir a hacer derechitos los contornos. Son muy necesarios. Siempre que con calma, con tranquilidad, vayan tomándose un cafecito, tómense unos mates, van mirando tranquilos. Cuando están empezando, ¿qué les sugiero yo? Miren todo el video primero. Tranquilos, ¿verdad? Bien tranquilos. Miren todo, todo el video. Después, ¿qué hacemos? Después recién tendremos el diseño. Lo pasamos a la tela. Y ahí, a medida que comienzan a hacer, preparen todas sus pinturas. No se olviden de nada. La latita, el vasito, el platito para tirar el excedente. Todo junto ahí. Si corazón es, siempre todo junto, les va a resultar muy, muy fácil. Corazones míos, voy a venir con vino a sombrero un poquitito. ¿Sí? Acá. Vino es un color súper fuerte. Pero tiene una particularidad. ¿Qué es? El color vino, cuando nosotros lo ponemos en la tela, ustedes podrán notar que él tiende más a quedar más rosa que un color oscuro, digamos. ¿Sí, corazones? Entonces, ¿qué les recomiendo? Ustedes colocan vino y después encima vienen con rojo. ¿Está, corazones? Ahí logran la profundidad que ustedes necesitan. Aquí tenemos que sombrear. Aquí tenemos que sombrear. ¿Y por qué recto? Porque esta canasta es recta. ¿Está, corazones míos? Dieron que pude apretar ahí un poquito el pincel. Ustedes hagan lo mismo. Si es en un lugar donde ustedes pueden hacer eso, lo hacen. Si no, tiran el excedente. ¡Tamores! Bueno, como les decía, ¿cómo pintar, corazones míos? Miren el video. Y si no les queda muy claro algo, miren dos o tres veces. Saben que me tienen a mí acá, a su disposición, corazones. Pueden consultarme yo, súper feliz, si lo hacen. ¿Alguna duda que tengan? Después preparan su tela, preparan, ya pasan su diseño, como ustedes lo quieran pasar, con papel de calco o calcándolo. ¿Cómo calcarlo? Yo pongo el diseño debajo de mi tela, amores, y lo veo lítidamente, paso el lápiz de arriba y así quedó. Yo no uso papel de calco. ¿Está, corazones, papel de modista? Nada de eso. Y después que ustedes comprendan el diseño que van a hacer, ahí se sientan y van también mirando el video, pausando y haciendo, pausando y haciendo. Esa es la manera de aprender, amores, ¿sí? Esa es la manera de aprender. Va a llegar un momento que ustedes no necesitarán más videos, y me quedaré muy contenta cuando llegue ese momento que ustedes no necesiten. Y al mismo tiempo los voy a extrañar, pero ustedes van a seguir acá, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que lo van a hacer sin videos. Yo no tengo nada acá en la vuelta, ¿saben, gente? No estoy mirando nada. Hace años que pinto, no puedo estar mirando para hacer una canasta. ¿Qué tamaño, verdad, corazones? Miráles de vez en cuando, sí. Alguna cosa como alguna porcelana, porque quiero buscar bien la vuelta, y más si no la comprendo bien, porque a veces hay diseños que vienen medio rarotes, ¿sí? Corazones, miren, yo tengo acá un pincel que ni es pincel, es la verdad. Es un pincel, pero miren cómo quedó. Duro, 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 porque cometí el error de usar la termolina, con él, en un espacio chiquitito era, y me quedó súper duro. Pero yo no lo tiré, yo no tiro nada, me viene el pelo ahora para esto acá. Vamos a venir. Con la puntita vino, vamos a ver la ubicación de nuestras frutillas. Vamos a comenzar acá. A preparar la casita, corazones, como digo yo, ¿sí? La casita de las semillitas. Y ya les voy a ir diciendo algo más, pueden investigarlo también, como siempre digo mi amigo Google, que es el amigo de todo, ¿verdad? En realidad en la frutilla, esto no es la fruta en sí. La fruta en sí es esto que estoy haciendo acá, a corazones míos. Van a decir, ah, qué locura. Pregúntenlo a nombres. No les tengo por qué estar mintiendo, ¿verdad? No tiene sentido mentir con Google ahí. Además no soy mentirosa, es la verdad. Lo aprendí con mi amiga Eliene Silva, a la cual agradezco que siempre está ahí al pie del cañón. Una mujer muy, muy amorosa. Ella es de Brasil. Y les digo, ustedes, si quieren, sigan las redes sociales de ella. Es una persona súper, súper amorosa. Así, corazones míos. Acá le busco la vuelta hacia donde va. La punta está hacia allá. Por lo tanto, yo tengo que ir buscando la vuelta. Voy a empezar debajo, hacia arriba. Y vamos intercalando entre, vamos a nombrarla como semilla, ¿verdad? Semilla y semilla. No se hace una escalera, sino que se hace uno aquí, los otros entre medio. ¿Vieron, amores? Vamos a dar una nadita de fumadita. Esto pueden hacerlo así. Porque aquí dentro vendrá la frutilla que la haremos con amarillo y con blanco, corazones míos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Preparando. Preparando donde estará nuestra semillita fruta. Así le voy a decir, semillita fruta. Cosas que uno no sabe, va aprendiendo, corazones. ¿Vieron? Yo aprendí esto con Eliene y yo la verdad que no sabía. Siempre he dicho, no, no sabía, corazones, hace muy poco. He visto varias veces y me encanta cómo ella. Ella es de investigar, yo también soy muy de investigar todo. ¿Vieron cómo yo de vuelta? ¿Por qué? Porque esta frutillita, esta semillita, perdón, tiene que venir hacia la punta, hacia la parte de abajo de nuestro frutillo. ¿Vieron, corazones míos? ¿Qué vamos a hacer? Voy a lavar este mundo, voy a ver el blanco, espero que el celular no se corra de este abuelo. ¿Y qué vamos a hacer? Puntos de luz, amores míos, porque la frutilla es una superficie reflectora o reflectiva, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener algo de brillo. Yo con la puntita de esto, yo voy a venir en los lugares más altos. Es la puntita, ¿sí? ¿En todas las frutillas? No, les dije, en los lugares más altos, corazones míos, ¿sí? Tiene que tener una forma en específico, la forma de aquí, por ejemplo. No, 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 corazones. Ustedes vienen haciendo la figura que quieran, manténganse, les diría yo, encima de rojo vivo, porque rojo vivo justamente es el lugar más del, el que tiene luz, ¿verdad? Nuestra frutilla, corazones. No pongan mucho, un poquito, después ustedes vengan y lo toquen esto, ¿saben? Queda muy linda, la verdad, que les da un aspecto que parece una frutilla realista, corazones. Es la verdad. Aquí buscamos dónde está rojo vivo. Aquí, amores, ¿sí? Pusimos acá, y acá también tiene un poquito de rojo vivo, así que sigo hasta ahí. Tiro el excedente, y vengo, una nadita a la trabajada, le damos, ¿sí, amores? ¿Vieron qué fácil? Esto es algo realmente fácil, amores. Es solamente que ustedes se pongan, que digan yo puedo, porque todos podemos, corazones. Aquí no hay de que uno es mejor que el otro, que todos somos iguales. Todos en esta vida somos y todos los aprendices, ¿verdad, corazones míos? Ustedes pueden, ¿saben? Duda que tengan, pregunten. Pregunten que estoy para eso, ¿sí, corazones míos? ¿Quién les da un curso gratis? Nadie, amores. Porque la mayoría de los canales, uno mira y dicen, unirse. Y al unirse, ¿qué hay que hacer? Pagar, porque es la comunidad famosa que existe. Entonces, no. Mejor no cobrar y mejor ayudar. Todo lo que esté me alcance, se los doy de corazón, sí, corazones. O sea, lo que yo aprendí se lo voy a regalar, yo lo pagué. Pero yo a ustedes les voy a regalar de corazón. ¿Sí, amores? ¿Vieron? Qué bueno que queda, para los amigos. Amarillo, oro, ¿sí? Ustedes tendrían que dejarlo de una secadita y les aconsejaría que sigan, amores, ¿sí? Pero con el mismo pincel voy a seguir, ¿sí? Puntita y vengo colocando dentro, siguiendo el mismo formato en el cual pusimos el color vino. ¿Saben, amores? ¿Esto tiene que ir en todo? Sí, corazones. Amarillo, oro, va en todo. Aquí doy vuelta el pincel, como ustedes pueden notar, porque yo tengo que controlar eso, el formato, lo contrario, nos quedan deformadas nuestras frutas, ¿Ven? Di vuelta nuevamente el pincel. Esta es mi forma de hacer, corazones. Una forma de hacerlo sencillo para que ustedes se animen. Miren que queda muy bonito, no porque sea sencillo, quiere decir feo, no, corazones. Blanco, amores míos. ¿Y ahora blanco dónde? Solamente en ciertos lugares. Tenga un cuidado con blanco. Bueno, busco aquí esta semillita, al ladito hago un punto, al ladito un puntito, al ladito un puntito. Son puntos de brillo que estamos dando con este blanco. Busco aquí, siguiendo el mismo formato, ¿sí, amores? Bastó. Vengo por acá. ¿Esto de dónde? En la zona, como ustedes pueden ver, donde puse el otro brillo, ¿verdad, corazones míos? En esta no, y aquí ya está. A mí me quedé satisfecho. Vamos por acá. ¿Ok? Tiene que ser en el mismo lugar, no, corazones míos. Porque yo aquí que le estoy tratando de mostrar. Es una luz que viene de arriba. Si, corazones, no una luz que viene ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de abajo, ni de arriba. De arriba. Es la mejor manera en la que ustedes aprendan. Yo no les quiero hablar de tantas luces y tantas sombras, pero a medida que ustedes van aprendiendo, ustedes mismos van a ir nuevamente la rupita a la derecha, aprendiendo que es necesario saber dónde colocar luces y sombras para tener volumen en nuestros trabajos. ¿Está, amores míos? Pasamos acá. Ahora pasamos acá. Vamos a tapar las pinturas. Y tarantantán. Volvimos, corazones míos. Y ya, con algo comenzadito, ¿sí? La canasta. A ver si no les gusta el color, corazones. Y no lo voy a complicar que tienen que usar tres, cuatro, cinco colores. No, amores míos. Miren lo que yo había descubierto cuando me quedé, como les decía, sin color. Verde, pántano y blanco. En la pintura y en la vida hay que improvisar, amores. No hay que quedarnos. No tengo, no tengo plata. No, no, amores. Los colores por ahí cuestan y es para que soltemos nuestra creatividad. Sin más, preámbulos, demos comienzo, sí, corazones. O sea, prosigamos aquí, ¿ah? Amores míos, con uno chiquitito de estos. ¿Qué yo estoy haciendo? Simplemente, esta fajita que tiene acá, esta orilla, la estoy llenando con el pincel de chato. Sí, amores. Voy llenando con el color verde, pántano y blanco. Solo eso. Y miren lo bonito que va a quedar, corazones míos. Llenan. Vamos a ir tratando de cuidar un poco esa frutilla ahí. Aquí falta un poquitito de frutilla o de hoja. De hoja, amores. Porque si ponemos frutilla de forma, no saben, ustedes siempre, si les queda un espacio, ah, me quedó un huequito, huequito, no pueden quedar. Empecen por ahí, ¿está, amores míos? Entonces, ustedes dicen, ah, no, yo agrando esto. No, amores. Vengan con el fondo o vengan con lo que tengan que venir. Aquí me falta un poquito de frutilla. Aquí me falta un poquito de hoja. ¿Está con los sonidos? ¿Qué hacemos ahora? Blanco. Volcamos hacia el otro lado o hacia allá, si ustedes quieren. Yo lo volqué hacia el lado y ¿qué vengo haciendo, corazones? La carga de un lado, solo no la ve el pincel. Comitas. Tratando de formar una trama. ¿Vieron dónde se enrosca el, cómo decirles, el mimbre? Acá, en Uruguay, le decimos el mimbre. No sé cómo le dicen en otros lugares. Que salga un poquito para arriba. Hacemos, miembros. Que queda más bonito porque queda con volumen. No es necesario que lleven una cantidad exagerada. Aquí fue exagerado. Vengo y saco. Ustedes siempre saquen. ¿Saben? Aguantenme. Yo siempre asociándome los dedos. ¿Qué cosa que yo odio? Es tan sucia. Vamos con el blanco ahí. Esto va en el medio, ¿vieron? ¿Y qué hacemos como trama? Blanco, decanto el pincel, así, ¿vieron? Blanco, en donde se unió. Donde hubo esa unión de pántano que salió para acá y pántano que salió para allá. Ahí colocamos este blanco con esos sonidos. Díganme si no es un color bonito para una canasta. Súper original. Yo la verdad que nunca vi una canasta ser pintada con este color, corazones. Me encanta la originalidad de las cosas. Es lindo cuando uno suelta la creatividad, se anima, porque aquí hay que perder nada, corazones, y mucho para ganar. Contorno, derecho, eso siempre, sí, amores. Vamos a apurar un poco el paso acá, porque este celular nunca me quiere, como siempre. Ay, acá es agerir, no, 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 esto no. Así, vamos, ahora sí. Quería apurar el paso, ¿qué? Ya abusé con mi paso, paso muy largo. Le mando un enorme, enorme besote a María, que siempre está aquí apoyando mi video tras video, muy amorosa ella, una amiga de Facebook, vive en Montevideo, pero es de mi queridota, por ejemplo, también. Vive en el departamento de Montevideo, capital del Uruguay. Le mando un súper, súper besote. María Félix, una divina total. Ya tendré el enorme placer de poder conocerla. Está lindo cuando uno conoce a las personas que aportan algo positivo a nuestras vidas, ¿verdad, corazones? Porque a veces es así, hay gente que está lejos y aporta cosas muy bonitas, palabras lindas, apoyo, y cuando uno los conoce, uff, qué placer enorme, qué honor conocer a esa gente, que uno tiene solamente el enorme gusto de tenerlas, ¿vieron cómo ustedes pueden hacer esto con este también, con este pueden hacerlo? Yo voy a hacerlo con el otro. ¿Está, corazones? ¿Ustedes qué es lo que van a hacer acá? Les voy a mostrar. Ponen en un lugar, en un lado, del otro lado no tiene y vamos a hacer esto. Vamos a poner el pincel haciendo rayas, pero que son unas comas enormes, ¿ven? Vamos a exagerar la palabra. Porque de esta manera estamos dando volumen y se levanta nuestra canasta, ¿se dan cuenta, corazones? Miren. Miren esto. Miren qué bonito. Ah, surgió. Ustedes decían cómo hizo aquello si así no está quedando, corazones. Confíen, amores, confíen. Ven, amores míos. Otra cosa más. Yo tengo este pincel, como les he mostrado, angular, ¿verdad, amores míos? Con pántano yo vengo y tapo. Tapo estos espacios. Debajo, debajo, si amores míos, ustedes van tapando. Vienen, si quieren, tapan un poquito acá, le dan la barriguita, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Vienen acá, vienen acá. Ustedes hacen una gran coma ahí, de punta a punta, porque después venimos con blanco encima, si amores míos. Estaba apurada por mostrarles a ustedes cómo ir. Soy una apurada, ¿sí, gente? Yo siempre apurada, amores. Pero una de las cosas cuando uno pintó no tiene que hacer con calma, ¿sí? No hay ninguna prisa, ¿verdad? Yo tengo prisa por este celular que no me quiere, amores míos. ¿Qué vamos a hacer? Si no me quieren, muchachón, de manera, ¿no? Yo vengo tapando, ¿por qué? Porque yo sé que después yo vengo con blanco acá, por eso no es mío, ¿sí? Voy a limpiar el pincel y ahora vendré. Solamente lo limpié, ¿no? La beta blanco, ¿mores? ¿Vieron? Miren. Este pincel lo que tiene, que toda la carga que yo ponga en un pincel que es de cerda sintética irá a la tela, no como los pinceles de cerda, esta otra que son cerda natural, ¿verdad? Estás así, que la carga va subiendo hacia arriba, ¿sí, corazones? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que tener más cuidado. ¿Sí, corazones míos? Miren qué bonito. Coma, y ahí que estamos dando el volumen correspondiente a cada uno de estos pedacitos de la trama de nuestra canasta, corazones míos. ¿Ven qué bonito que queda? Dejen en los comentarios si les gustan, amores. Díganme, porque tal vez esté media perdida. La verdad que sí, no sé si les gusta, no les gusta, corazones. Dejen su like para yo saber, bueno, está, ¿les gustó? ¿Algo hay una trama más parecida? ¿Les parece? Me parece que les voy a traer una bota de Navidad. ¿Qué les parece una bota? La voy a pintar. Ya veré un tono bonito. Vamos a salir del rojo, ¿qué tal? Siempre todo rojo, ¿verdad, corazones míos? Ven, yo hago estas curvas hasta arriba. ¿Me pasé de blanco? No, amores, yo estoy poniendo la misma cantidad que aquí. Miren acá, ya secó. ¿Está, corazones míos? Entonces yo aquí voy a venir con menos y retocaré. Suave. No se vayan a pasar después que venga a retocar, corazones, porque esto está seco. Si, corazones míos, vamos a retocar solamente la luz, el mismo movimiento, quieto, cosito, el mismo movimiento de coma, ¿sí? Esta parte aquí yo ya la había hecho. Ven, mis amores. Acá también ya había hecho y tengo que volver, ¿se dan cuenta? Aquí hay sombra, aquí sí hay que marcar más. Las sombras hay que respetarlas. Donde hay sombra, hay sombra y no se ponen los corazones. Siempre es igual, ¿tá? Podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Porque si es una canasta fácil, no quiere decir que es una canasta fea. Al contrario, amores, es una canasta preciosa esta. Miren si no es una belleza. El realce que tiene con las frutillas es espectacular, ¿verdad, corazones? A mí me encanta porque vieron que al ser un color tan, tan oscuro con las frutillas ahí rojas, ese rojo tan bonito, después yo voy a apagar la luz del aro aquí para que ustedes vean. Tal vez se puede apreciar un poquito mejor. Se ve muy bonito. La verdad que se ve... Me encantó. Yo soy una enamorada de mis diseños, amores. Yo amo hacer las cosas. Amo pintar. Miren esto. Qué brutal, Sí, esto es una exageración. Estoy apurada, gente. No tengo que salir de ningún lado pero el celular se me corta. Siempre lo vi. Van a decir, ¿hace ahora que se te corta? Amores, aunque ustedes no lo crean, este video tendrá una unión de seis mini videos porque se corta cada dos o tres minutos esto. No, corazones, no es fácil tener un video aquí pero yo lo hago con todo amor, en serio. Quiero que aprendan, quiero ayudar a alguna persona que esté pasando por malos momentos y alguno que quiera emprender, ¿verdad? Como dije en mi presentación, si no han visto, pueden ver quién soy, corazones ahí. Un videíto que subí, cortito de unos seis minutos. Hay personas que no tienen trabajo, la situación de varios países está bastante mal, ¿verdad? Entonces, quieren emprender, no saben qué ruido. ¿Qué hago? Hagan esto, amores. Hagan esto, comencemos con colores primarios, unos trocitos de tela, aprendamos primero, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no hay el tiempo para aprender pero nada logramos si no aprendemos, corazones. Es la verdad. Tenemos que tomarnos un tiempito para nosotros y aprender. Yo sé que las cosas son difíciles, que tenemos hijos, que los hijos nos preocupan pero si esto les sirve, no saben lo contenta que me dejan a mí. Aprovechen las redes sociales para vender, vayan haciendo a poquito. Trama, ¿vieron cómo yo coloco? Te lleno el pincel, ¿sí? Ya que estoy acá, aprovecho y le agradezco a mi esposo que siempre está ahí al pie del cañón, al pie del cañón siempre ayudando, siempre colaborando. Uno tiene que ser muy agradecido en la vida, ¿verdad, gente? Yo la verdad que soy súper agradecida, siempre. Y ya de paso, pero yo les agradezco a ustedes por estar aquí, corazones, mirando este video, comentando, dejando su like porque sé que lo van a hacer, ¿verdad? Claro que sí, si no cuesta nada y ayudan al canal, me dan un poquito de energía, corazones. Como les dije, soy como un chico, vengo y digo, a ver si hay algún like, si a alguien le gustó. Veo que miran muchos, pero no cuesta nada dejar un like a la pro acá, ayudando un poquito a crecer. Vamos gente de Uruguay a apoyar el arte, este arte es nuestro, arte uruguayo, vamos a nuestros hermanos argentinos ahí, dejen su like, ayudémonos entre todos, ¿verdad? Aquí no hay enemistad ni nada por el estilo, hay lugar para todos, como siempre digo, no tenemos por qué estar peleando ni hablando de uno y del otro, cada uno que brille con su luz propia, corazones, sin apagar la luz de los demás. Los artesanos tenemos que ser unidos, porque la verdad que nuestro rubro no es un rubro muy valorado en esta parte, sí, de habla hispana, así que tratemos de hacernos escuchar, que se escuche nuestra voz a través de nuestros trabajos, corazones, de nuestros talentos. ¿Qué les parece, amores? La verdad que yo estoy súper, súper encantada con esta canasta, ¿vieron que fácil? Dos colores, amores, y tienen una canasta divina. Voy a apagar este aro y veo, si ustedes ven mejor, amores, ahí sí, permiso, a ver, ven como resalta, ¿vieron qué bonita que queda, corazones míos? Solamente con la luz del celular, ¿vieron qué linda que está? Como siempre, las hojas vamos a venir a retocar, tenemos que hacer esta otra, esta, esta, esta otra, y ya presentar el trabajo totalmente terminado, corazones. Ya vamos a proseguir, voy a tapar los colores y seguimos. Bueno, mis amores, como pueden ver, aquí adelanté un poquitín, ¿verdad? La frutilla ya les había mostrado cómo era, lo único que he dejado son los sépalos de esta frutilla, que es la que está más cerquita, permítanme ver, sí. Ya retoqué, como pueden ver, también aquí, la luz de las hojas, me falta retocar y ya voy a ir abriendo el blanco para retocarles el brillo de la frutilla, ¿sí? No está completamente seco, yo no les recomiendo hacerlo todavía, ustedes esperen que se que vean bien, ¿saben? Blanco, corazones, una nadita, miren, el blanco es bastante fuerte, está dándoles, es una saltadita que yo hago, ven, como saltando, pero esto después de seco no sabe lo bonito que queda, ahora ya va quedando bonito, ¿verdad? Ustedes ya lo ven en la cámara, anímense gente, no tiene nada que perder, vuelvo a reiterarlo, mucho que ganar, ganar, y con la bendición de Dios lo van a lograr, siempre miremos, no se pasen con el blanco, blanco es, blanco llega y no se va, corazones, ven que aquí, en esta le falta también, en estas aquí también, pero estas están muy mojadas, recién, recién las hice, así que voy a esperar un ratito más, ustedes si quieren retocar alguna sombra pueden hacerlo, ¿saben? Yo en el momento, me siento bien, yo la veo bien, está bien marcada la sombra, está casi completamente seca, digamos, ¿te acuerdas o no es? Vamos aquí, verde oliva, un pincel súper chiquito, coma para un lado, coma para el otro, no se para los corazones, no se para los que tienen la fratilla, ¿sí? Vamos con el otro, el mío queda un poco tapado, sí, y no pasa nada, porque nosotros vamos calculándole, con que nos quede bien, está verdad, te queda bien detrás, no dejen nada sin pintar, ¿saben? Nunca dejen ni una partecita sin pintura, ven que la canasta está bien pintadita, corazones, por más que vayan haciendo algo medio rápido, sean prolijos, es indispensable, verde soft o marfil, este de aquí arriba yo lo hice con marfil, esto es con verde soft, se puede hacer con cualquiera, está por ser míos, vamos a hacer verde, ¿de dónde le ponemos la luz? acá, ¿por qué? porque esta canasta le está haciendo sombra, así que continúa de este lado, es una mini comita y listo, corazones míos, ¿qué les parece? ¿qué les ha parecido este trabajo? espero que les sea de gran utilidad, lo he traído como siempre, con muchísimo amor y cariño para todos ustedes, es muy difícil tener un canal en YouTube, la verdad que es difícil, pero ustedes se lo merecen, espero que lo aprovechen, gente, lo traigo para eso, sí, corazones, vamos a dejar este pincel por aquí, ah, otra cosa que les iba a decir, ustedes cuando pinten firmen sus trabajos, no sé, tengo un eyeliner, esto yo hice por gusto, corté y dejé tres pelos, corazón, es la verdad, ¿vieron cuando el eyeliner es larguito, se empieza a abrir mucho, fui cortando y corté y dejé tres pelos, ¿qué les recomiendo que ustedes hagan, corazones míos? esto es diluyente, la palabra ya lo dice, esto sirve para diluir las pinturas, aquí está la marca, en esto hay tintas también, ¿vieron con los que se hacen los tie-dye, los buzos todos manchaditos? bueno, es con esto, con esta misma, pero ustedes para comprar, compran diluyente, diluyente, diluyente dice aquí, pero es diluyente, está, vean bien, tinta para tecido dice, pero esta es sin color, entonces, ¿qué hacen corazones míos? ustedes ponen una gotita, ponen aquí la tapa, una gotita nada, ¿verdad? una o dos gotitas, buscan el color que ustedes quieran, el que a ustedes les guste, a mí me gusta más el tipo tirando el sepia, o, perdón, el pántano, o negro, voy a tomar aquí, y voy a dejar un poquito más líquida esta pintura, ¿verdad? porque de lo contrario, todavía me cuesta escribir con tinta, ustedes firmen sus trabajos corazones, firmen siempre, saben, no importa si no saben firman bien, yo no sé firmar, es una letra horrible gente, pero yo por ejemplo busco un lugar serio por aquí, a ver si ustedes ven, sí, y pongo por ejemplo acá la A, de Atelier, ¿verdad? mi letra es espantosa, y pongo Leti, espero que estén viendo bien ahí amores míos, ¿sí? ¿por qué firmar? porque mucha gente está como esperando gente que uno haga cualquiera una cosita, suba a las redes sociales, tratando de vender, toman tu trabajo como de ellos, después intentan vender también corazones, y no puede ser porque nuestro nombre ahí está en riesgo, en riesgo altísimo, porque si no somos nosotros que lo pintamos, nadie pinta igual, ¿verdad corazones? así que ustedes firmen, ¿ven? yo siempre lo redondeo, porque es mi forma de firmar corazones, ahí quedó mazo, ¿verdad? pero se nota claramente que esto lo hice yo, no lo hizo otra persona, corazones, les aconsejo que utilizaran exactamente lo mismo, como les salga amores, como les salga, vamos a realzar la luz aquí, ¿sí? es menos, menos la cantidad, por esta cantidad ya me da parar, el contorno también, ¿ven? es menos porque está seco corazones míos, esto es una luz seca, la luz seca generalmente ustedes descargan acá y descargan acá, pero yo estoy bastante acostumbrada, así que por lo tanto yo lo hago así, pongo menos, la mano más suavecita, y corazones míos, hasta aquí hemos llegado, espero que esto haya sido realmente de su agrado y sobre todo que sea útil, no salten ninguna parte, mírense todo, para ayudar a que el canal crezca, ¿verdad? compartan en sus redes sociales, síganme en mi Instagram, síganme que me vieran por aquí, será un placer tenerlos allá, Atelier Leti Pintura, en mi Facebook tendré siempre lugar para todas las personas amantes del arte como yo, Leti Pintura, no tengo páginas, y corazones, me parece que la página no cerca tanto a la gente como no critico que no tenga, ¿verdad? pero esto de estarle pagando Facebook no tengo ganas, ¿verdad que no, corazones? entonces, Facebook común y corriente, Leti Pintura, allí me encuentran, corazones míos, mándenme la solicitud, con mucho gusto, será un placer tenerlos a todos, y cuando digo a todos, es a todos, hombres, mujeres, niños que usen Facebook, sí, corazones, porque el arte no tiene sexo y no tiene edad, no discrimina nada, corazones, todos podemos pintar, no crean que la pintura entera es solo para mujeres, no amores, por favor, se fue el tiempo, ya no hay nada que sea solo para mujeres, todo es para todos en esta tierra, ¿verdad? todos somos iguales, corazones míos, bueno amores, esta ha sido mi propuesta para hoy, espero que les haya sido de su agrado, permítanme que voy a darle vuelta aquí, para que ustedes vean mejor, la verdad que a mí me ha encantado que les sea útil, vayan por Telegram si quieren el diseño que se los daré con muchísimo gusto, Atelier Leti Pinturas, Instagram, Atelier Leti Pinturas, debajo dejaré el link, corazones míos, ¿sí? Muchas gracias, un corazón para cada uno de ustedes, Dios los bendiga y proteja, y será hasta la próxima ocasión, si Dios así lo desea. Eso, descuídense, chao.